Omar Barbosa, seguimos trabajando por el cambio en Venezuela. El presidente de la Asamblea Nacional, ANC Omar Barbosa, reiteró este lunes que desde el Parlamento se sigue trabajando por el cambio del país. En su cuenta en Twitter, el diputado de oposición informó que lideró un encuentro con la Junta Directiva del Poder Legislativo. Hoy estuvimos reunidos desde muy temprano con la Junta Directiva de la Arroba Asamblea B. Seguimos trabajando por el cambio en Venezuela, dijo en la red social. El diputado a la Asamblea Nacional, Julio Borges, desmintió, categóricamente, este domingo que exista una reunión pautada con el presidente del Parlamento, Omar Barbosa, y la exfiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, para impedir juicio contra el mandatario venezolano Nicolás Maduro. Me he comunicado con ambos y me expresaron su sorpresa y desagrado por esta acusación, invito a quien quiera a comunicarse con Ortega Díaz y comprobar lo que estoy diciendo. Dejemos de destruirnos entre nosotros, el adversario está al frente y no a los lados. Más bien los llamo a trabajar para aumentar la presión interna e internacional contra Maduro, expresó a través de sus redes sociales, Noticia al Día.